¿Te interesa lo que piensa? ¿Trató de convencer a Sergio de que no se casará? ¿En serio? Pero por lo que haya sido, le salió muy mala jugada. Yo, muy pronto seré la señora de Otero. No le interesa a ninguna otra mujer más que yo. Gracias por ver el video.